Hola a todos, yo soy Beto. Yo soy Karo. Y este es Chuba. Ah, exacto. Ahí sale Chuba también. Nos viene a acompañar para este nuevo episodio del matrimonio. Sí. Es el primer video que hacemos así en YouTube. Como pueden ver, ya estamos casados. Tenemos dos meses de casados. Y creo que tenemos cosas que contarle para la gente que aún no se ha casado. Y que, por ejemplo, nos hubiera gustado que nos hubieran contado antes. Eso creo que puede ayudar mucho para quienes estén pasando por lo mismo. Y hoy quiero que hablemos de tu anillo de compromiso. ¿Te gusta tu anillo de compromiso? La verdad, sí. Me encanta. Pues es verde. A mí me gusta mucho el color verde. Como mis ojos. Como mis ojos. Y es una esmeralda. Entonces, pues creo que es algo importante. Como que hay un dilema, ¿no? Entre que si es importante que te guste o que lo escoja tu esposo. Y pues es realmente como un símbolo también. O sea, como que creo que hay una línea delgada entre... Es una gran plática. ¿No es si te acuerdas? Era un verano. Creo que llevábamos como dos años de novios. Sí, llevábamos como dos años. Y estábamos en Florencia. Sí. Ok. Y estábamos cenando. Y yo estaba así como que a mí me iba nervioso. Tú te peinaste, te perfumaste. Ah, bueno. Ahí sí. Yo me perfumé y me bañé. Y me bañé. Y todo porque me arreglé porque estaba en Florencia. Entonces, se perfumó, se peinó, se arregló muy bonita. Y yo le dije a Carito de que... Oye, este... No sé cómo decir esto, pero... No va a haber anillo en este viaje a Italia. Y no me acuerdo qué dijiste. No, no, no. Pues es que yo estaba... Y dije, ya sé. O sea... O sea, pero es que a ver, ya había amigas que te decían de que, oye, a lo mejor en ese viaje a Italia te van a ir. Pero realmente es casi típico que te digan malamente que es como que vas a un viaje con tu novio o a de qué otro lugar. Y es de que, uh, te va a dar anillo. Entonces, yo sabía que no. Pero yo sabía como que, pues nada que ver porque realmente tú y yo no hemos hablado del matrimonio, del compromiso o de planes a futuro. Entonces, es como, bueno, pues puede ser que sea una sorpresa. Entonces, pues sí te entra la duda, pero también es como que es una balanza entre que sí o si no. Entonces, tú me dices eso. La primera noche. Yo dije, a ver, no quiero que pasemos todas estas vacaciones que son siete días en Italia y que esté espere y espere. Y dije, a ver, no habrá anillo en este viaje. Ajá. Y está bien, la verdad. No, perfecto. Pero después de eso, tú me preguntaste de que, oye, ¿qué planes tienes? Quiero saber cuáles son tus planes a futuro para ver. Pues digo, obviamente sí, pero como que para ver si tenemos los mismos planes, o sea, las mismas visiones o lo que sea. Porque también tú no habías terminado de estudiar tu maestría en la que viajabas a Barcelona y regresabas a Monterrey, etcétera, etcétera. Y dije, a ver, te falta un año para graduarte, ¿qué planes tienes tú? Una conversación que tenemos que tener. Te quieres casar conmigo, estás lista para casarte a esta edad, o sea, en un año, etcétera, etcétera. Exacto. Y yo le dije que sí. ¿Y luego cómo surgió la, o sea? Ah, en ese momento, no sé, ah, ya me acordé, por mi amiga Pame. No, 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 pero en esa misma plática hablamos del anillo también. Sí, ya sé, ya lo sé, pero por mi amiga Pame. Porque ella, me acuerdo que tenía un anillo que de los que ella tiene y vende, entonces yo le hacía como que jugando de que, y me lo ponía, pero eso fue antes, o sea, eso fue antes, según yo. El punto es que si hablamos del anillo, como que, pues, si ya sabemos que nos queremos casar, quién sabe cuándo, o lo que sea, pero, pues, cómo te gustaría, la verdad no me acuerdo muy bien cómo salió el tema. No nos acordamos de nada. Pero es que, bueno, este es el punto más importante por el cual yo quería que hiciéramos este video. Sí. Porque, no me acuerdo cómo estuvo, pero yo como que te pregunté, oye, ¿hay un anillo o algo así como que te gustaría? Y Carito, ese que me enseñó varios. O sea, se los enseñé de lejos, acá, porque tampoco quería que los viera y que fuera de que, ah, este sí se lo voy a hacer. Y realmente yo no sabía como que qué anillo quería. Solamente sabía que no quería como un diamante, un diamante así convencional. Quería como una piedra, pues, de algún color, tipo una esmeralda verde o un zafiro azul. Un color bonito porque, pues, a mí me gustan mucho los colores y que, pues, sabía que lo iba a tener en mi dedo toda la vida. Entonces, que era que fuera algo que sí me representara. Entonces, eso yo te lo dije a ti. Pero no, pero te dije varias opciones. Sí. Yo te lo enseñé así varios, varios, y me dijiste, pásame eso. Y yo te dije, no. Pero Carito me dice, no, 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 ¿cómo estamos teniendo esta conversación? Debe ser sorpresa. Y yo le dije, no, jamás en la vida se me hubiera ocurrido que a ti te gustaría un anillo que fuera de algún color, como una esmeralda o bla, bla, bla. Exacto, exacto. Y le dije, yo pensaba, pues, en el tradicional, que es un diamante. Que están súper bonitos también. Sí. Sí, están súper bonitos. Sí, pero yo no sabía que tú tengas esos gustos porque nunca, entonces te dije, estas pláticas son bien valiosas. Importantes. Porque, este, yo nunca hubiera pensado. Exacto. Y está padre tener esta conversación. O sea, en nuestro caso, como que, pues, sí platicamos sobre el anillo, pero no sabía yo, por ejemplo, cuándo me lo ibas a dar. Claro, claro. Le explico, o sea, está padre que eso. Ni cómo iba a ser el anillo. Ni cómo iba a ser. Sí, realmente dije, bueno, ojalá de que me haya escuchado de que quería darle un color. Entonces, creo que como que sí es importante tener ese sentimiento también de sorpresa, o sea, que no se quite como esa emoción porque está bien bonita. Pero tampoco creo que sin haber tenido una plática antes, o sea, de cuánto planes, de cuánto gustos, de cuánto todo, porque luego, pues, va a ser muy incómodo que no te guste. Y otro tema también, o sea, que es, hay personas como yo que es como que me gusta este anillo y a veces es como que, ah, bueno, pues, te compro ese. Me explico, o sea, me dijiste, y a veces es como que, pues, era más o menos como ese. Entonces, pues, sí, es un gran tema, pero ya, ya con eso, yo ya dije, ok, ya entiendo más o menos los anillos que le gustan. Espera, nada más quiero decir algo importante. A ver. O sea, como que, o dos, otra vez del mismo tema, porque me ha pasado que amigas me dicen, o sea, como que yo, bueno, de hecho casi todas, que es como que tienen ya en la mente un anillo o un tipo de anillo que les gusta. O sea, pues, la verdad, el novio es como esperando que se le prende el foco al novio para que sepa y quién sabe cómo, y si no es ese, me enojo, o sea. Ah, ok, o sea, ellas no son abiertas de que... No, 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 lo que voy es que siempre, todas las novias, estoy casi segura que el 90% de las novias antes de casi de tener novio, ya saben qué tipo de anillo les gustaría en un futuro. Porque luego pasa que es de que, ¿cómo le digo a mi novio que quiero este anillo sin verme? De que, ya dame anillo, me explico. Y es muy complicado para ustedes saber qué es lo que queremos, si no lo decimos. Sí, hay gente que se le facilita más, yo hablando por mí mismo, si no va teniendo esa conversación, yo te voy a dar otro anillo, o sea, la verdad. Lo que pasó en ese viaje, tres días después, cuatro días después, estábamos con tu amiga Pame, que tiene una joyería, y tenía anillos de compromiso, entonces tú te los probaste y te fascinaron. Y creo que yo tomé fotos. Y entonces, después de todo ese viaje, yo creo que al mes voy a decirle a Pame, oye. De que ayúdame. Ya hablé con Carito, ah, tú me dijiste, quiero que le haga a Pame. Ah, también, eso sí. Sí, también, sí. Porque yo, la verdad, creo que te he dicho, pues yo tenía varias joyerías que me decían, oye, pues ya es intercambio, te hacemos por intercambio, si no, no haces el gasto, ¿sabes? Sí. Pero tú me dijiste, no, me gustaría que mi mejor amiga esté involucrada en el diseño. Y diseñara el anillo, eso era también importante para mí, porque tenía como un, pues un sentimiento más grande. Sí, y ya, pues este, hablé con Pame, le expliqué lo que habíamos, lo que habíamos platicado, le enseñé las fotos de esos anillos, le dije, más o menos, esos le fascinaron, no sé qué. Y ya, juntos desarrollamos el anillo. Creo que yo tuve mucha suerte que tu mejor amiga lo haya diseñado, porque usted conoce por muchísimo más años que yo. Sí, sí, sí. Y al final terminó siendo, pues un anillo que sí te encantó. Sí. Hay otro tema que me gustaría platicar. Una vez yo escuché que un amigo me dijo algo así, como, si a tu novia no le gusta el anillo. Es una red flag. Es una red flag, es como aguas. Entonces, o sea. Es a lo que vamos, lo mismo, es como que, pues, se pierde el sentido de que es un símbolo que nos va a unir y es un compromiso de los dos. Pero también me pongo de la parte de la novia que es como, pues, sí, pero como que esto no es mi gusto. Que me diste algo completamente que no me representa o lo que sea y lo voy a traer yo en mi mano. Pero te digo, como que también, pues sí, simboliza un compromiso también. O sea, no pasa nada. O sea, creo que siempre hay que recordar la razón, que es como, oye, el que está dando el anillo o lo que sea, es como, yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Exacto. Y esa es la principal razón. O sea, el anillo o lo que sea. Viene pasando como a segundo plano porque obviamente es importante, pero viene pasando como a segundo plano porque es como, wow, lo que acaba de suceder. De que vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos y es un compromiso. O sea, tal cual compromiso. Entonces, creo que, o sea, puede ser sí una red flag, pero porque, bueno, pues sí es una red flag porque lo importante, pues, es el símbolo. Entonces, pero también me pongo de lado. Sí, o sea, pero sí recordemos personas que van a dar un anillo que le están dando una joya, pues, socialmente es para toda la vida. Entonces, pues, qué mejor que sí sea algo que le guste a tu pareja. O sea, y creo que a veces no lo pensamos, como que a veces es nada más como, o sea, este el que sea. Pero oye, a lo mejor mi pareja tiene un estilo dark, punk, y no le gusta como que las cosas rosas, le gustan más las joyas negras. Es como, me explico, o sea, como que también pensar un poco en, oye, pues a Karito le encanta el color naranja, el color morado, el verde. Me explico, oye, pues a lo mejor por ahí algo puede ser. Pues simplemente como tener esa plática. Comunicación. Comunicación. Creo que es lo más importante. Sí. Y entonces la palabra clave de este video fue comunicación. Importante tener esa plática con tu pareja. Pues creo que, a ver en el día, es como la palabra más importante de las relaciones. Sí, es la base de todo. O sea, está como súper cliché de que debe haber comunicación en una relación. Pero la verdad es súper importante para todo, desde un principio. Pero bueno, hasta aquí este video. Esperamos que les haya gustado mucho. Y les podríamos haber ayudado en algo, aunque sea. Sí, por favor, cuéntanos en los comentarios sus experiencias. Buenas, no tan buenas, o si están pensando, si les ayudó, si los orientó a algo este video. Exacto. Y qué otras temáticas quieren que les platiquemos. La verdad es que vamos a platicar muchas otras más. Y pues es todo. Yo soy Beto. Muchas gracias. Yo soy Karo y Lechuba. Y juntos somos. Adiós.